Ciertamente, nosotros los franciscanos hay una tradición larga de la presencia de los franciscanos en Villarrica y en este barrio, más de 80 años. En Villarrica ciertamente hay una historia de la presencia de los franciscanos durante la fundación, durante el trayecto, incluso el lugar de la plaza de los héroes, me parece, donde estaba el antiguo convento de Santa Bárbara. Y bueno, como todo novenario, en una parroquia siempre hay unas celebraciones de nueve días. Por eso no es solamente el día de la fiesta, el 15 de agosto, sino que previamente, 10 días antes, nosotros tenemos programado el inicio, el novenario, el próximo 5, este sábado, el sábado 5, una hora antes, Santo Rosario, confesiones, en la tarde está programada una bicicleta de los niños de la catequesis, acá a unas cuadras del territorio de la parroquia, con el apoyo de los agentes de seguridad. Y bueno, delante va a ir percibida por la imagen de la Virgen, como la bicicleta. Y en la víspera, el 14, el lunes 14, además de los nueve días, se le agrega un día más que en la víspera solemne, ya prácticamente 10 días. ¡Gracias!